Ay, pa' decirme todas estas cosas Invítame a asustarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame sechar tus manos Y regálate unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé a todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban y un poco de tu cena Y seis meses para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Que cada estrella fuese una flor Y así regalarte a todo un racimo de estrellas No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti Y así regalarte a todo un racimo de estrellas Y así regalarte a todo un racimo de estrellas Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí y ahora celebramos la energía femenina. Esta energía que todos tenemos. Todas las instrucciones para un mundo mejor, un mundo más hermoso y horizontal. Esto es ingrata para todas las muchachas tan hermosas que esta noche nos acompañan. Ingrata, no me digas que me quieras. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. Ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata, no me digas que me adoras. Se te nota que en tus labios, de nada que tú puedas, ofrecerá esta boca. Por eso ahora, yo sé que te diste, porque te acuerdas de mi cariño. Por eso ahora, que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire. Por eso ahora, yo sé que te disfruta con ella, el comadre. Ingrata, no me digas que me quieres. Tú desprecias mis palabras y mis besos, los que alguna vez yo sí te soñaras. Ingrata, tú te olvidas pues siquiera. Pues yo puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera. Lástima me indiquiarte. Ingrata, aunque quieras tu alma. Los recuerdos a esos días, de las noches tan escudas, tú jamás podrás borrarte. Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, ya no te creo nada. Por eso ahora, yo sé que te diste, porque te acuerdas de mi cariño. Y no me importa si llora un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses, si no es para darte un poquito de amor. Te pido interés, suplico mujer, el cariño que un día no asumió. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me amas, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tu flag me hace falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tu duerme. Los recuerdos de esos días de la noche tan oscuras, nunca más podrás borrarte. Por eso ahora tendré que humillarte un par de brazos para que te duela. Y aunque estoy triste, voy a no perderte, voy a estar contigo en tu funeral. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas cosas más puedo guardar? ¿Cuántas cosas quiero atesorar? Dulce tentación de dejarlo todo ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar ¿Cuántas cosas me puedo llevar? La vida y la mudanza debe ser la más ligera Dulce tentación de dejarlo todo Dulce tentación Regalarlo todo Dulce tentación de dejarlo todo Dulce tentación de dejarlo todo Dulce tentación de dejarlo todo Si volviera a comenzar Dulce tentación de dejarlo además No tendría tiempo de parar Dulce tentación de dejarlo todo La sed que siento me salva El agua me arrabada está La sed que siento me salva Muchas gracias Muchas gracias We are very thankful and we are very We appreciate very much The energy of the youth The youth in the streets of Mexico City The youth in the streets of Chile Giving consciousness to the civil population And trying to transform What the corporations are doing The youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City And the youth in the streets of Mexico City Y baila, tira y tabala Mejor yo me echo una chela Y ya se enchufo una chava Chambiando de chafu y de té Me sobra chupipacha Miñero mata la bacha y canta Su cholla vive de chochas De chemo, churro y carnachas Pachuco, chorro y chondo Chichipas y malapachas A calo, chomira, rippan Y bailan, tira y tabala Pachuco, chorro y chondo Chichipas y malapachas A calo, chomira, rippan Y bailan, tira y tabala Y bailan, tira y tabala Y bailan, tira y tabala Tranzando de arriba a abajo Hay pala, chila y cabana Chichu, si me la recuerda Calcacha y se les retach Chichu, si me la recuerda Y bailan, tira y tabala Chichu, si me la recuerda Aplausos Aplausos Thank you Muchas gracias Muy agradecido Muy agradecido por la misteriosa presencia del muerto que nos hace más más feliz en esta vida Déjate caer Déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu madre Déjate caer Mira al cielo ceder Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no mojan La ira de las rocas Amárrame otra vez Un beso a mi madre Déjame caer Y al cielo ceder Y a la tierra después Vuelve a creer Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Déjate caer Déjate caer A la sangre de moria A mi alma desertora A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies El cielo está a mis pies Álodo El cielo está a mis pies Ent compass Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.